Mira, lleno más mi estómago que a mi entorno de lo que me sacio Siempre vacío y no me rayo, actúo, respondo, conmigo mismo es con quien tengo el compromiso No conozco el tedio, si el sabor rancio del contrapunto obtenido Hemisferios contrapuestos antes que contraponer el cielo y el infierno Soy el principiante contenido en el maestro, expuesto en uno, consagrado como Dios, visto como el diablo No hay término justo El punto medio, has de encontrarlo, en aquello que sea tu amparo Espera, respiro, me paro, tiro pa' arriba que me están esperando Sucio soy, lo sé, ¿qué me vas a contar? Tranquilo De necio no te voy a tachar, una última oportunidad te voy a dar Ahora has de sopesar si la has de aprovechar No te des por vencido jamás, hasta que el tiempo se para, nada está perdido Esto solo pasa una vez por vida nada más En otras tantas has de flojear, has de esperar que algo bueno se te pueda deparar Medito en mi interior, me excito con tu exterior Lubrico pensamientos para que fluyan mejor Allá todos y su perfección Que yo me sé apañar sin carta de navegación Tantas veces naufragué, tantas en las que varé Cuántas barrí, demasiadas que borré Espumoso como cerveza de barril Descórchame hasta el fin Qué a gusto me he quedado Por no pararme a perseguir los tipulao Cada koala ya con lo que haga Seguiré aquí en mi plano como si nada Vaya, ahora si te interesa la movida Pues a Almenda no le reta verte la cara Así que disfruta, a ver si ganas En el descuento ya que el partido ni ha empezado Y vamos uno cero Por mi siempre apuesto Al igual que por algún otro ser humano al que quiero Por el producto contenido en su cerebro No por ese compra y guarda en el trastero Estudio 64 Macacos y víboras están de vuelta Tatuate un puto 64 A ver si renta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!